¿Cómo se llama usted mi reina? Mercedita ¿Y a qué se dedica usted? Yo, a ser doméstico a la casa Haciendo de todo Lavando, ayudando en la cocina ¿Usted vive en cierto? ¿Usted vive? Sí, soy niña, soltera, madre soltera ¿Cómo madre? Sin marido ¿Cómo es eso, sin marido? Sin marido, tengo años que no tengo marido Años que no como huevo, ya está ¿Cuántos años? Uy, antes de la enfermedad, güey Y aquí en Guaña, desde que trabajé en la bahía ¿Y por qué no se consigue un marido? ¿Te ve, estás joven? ¿Cuántos años tiene usted? No sé, no sé nada ¿Cuántos años tiene? Siempre me da recelos ¿Por qué? Dígale, normal Yo tengo una célula, ahí está firmado ¿Y tú tienes célula? Sí, está en la casa y me roban mucho en la calle Ah, no quiere decir cuántos años tiene No ¿Cuántos tiene? ¿70, 80? No, tengo ya, no sé ¿Cuántos? No sé yo, no sé ¿Y usted con quién vive usted? Vean, me ponen el sello Y me ponen el sello Y en la célula está todo Mi hermana me la puso toda ahí ¿Y con quién vive usted? Con mi sobrina, con mi hermana Y con los bebés Con los bebés chiquitos Y usted anda Recorriendo ¿A qué hora llegas a la casa? Ya mismo, por maloiguito, ya mismo ¿A qué hora llegas? Sí Ya cuando se venga la noche, ya de noche ¿Y cuántos se ha hecho hoy día así recogiendo? No, yo no recogiendo Lo tengo tapado en la mochila Porque ellos, los hacheros, me están viendo las cosas que tengo guardado ¿Y qué anda haciendo en la calle usted? Ah, ¿y qué anda haciendo en la calle? Es que vengo de los comedores de mañana a ayudar ¿A usted ayuda? Sí ¿Y cuánto se gana en su comedora? Allí me de cualquier cosa Unos cinco Unos cuatro Unos tres así Para la comida Y me recorre Ya me vengo a recorrer por acá ¿A recorrer por aquí? ¿Cuántos diarios? 15, 10 No, no todos los días Yo la mía Cuando yo voy, me voy a la cocina No voy, vengo por acá Ah, ya, pero usted sí la contrata para la cocina Mira, mira, yo le digo la verdad Yo de noche Los sábados y domingos Me sé quedar aquí Me manejo ya ahí ¿Haciendo qué? ¿Qué te manejo? Porque vienen los hermanos Nos vienen todos a dar comida Dan ropa ¿Allá no voy a Chajagustín? Allá no voy Y en antes sí Pero ya no voy Porque van bastante vagos ¡Arto, vagos! Sí, los H Hombre, vagos Los chamberos Todo eso, vagos Ya Miren, está que me mira Ya veo Todo eso Se vio cómo me quedo mirando Es que me da por ahí Yo tengo que cada rato Estarme en el patrullero Porque Mira, mira Yo estoy Mira, escúchame Yo estoy ahí sentada Me robaron los zapatos Voy a San Francisco Me robó también Me voy al parque Me voy al parque Pero no tiene esposo usted No, estuviera esposo Ya me Miren, déjenme explicar Yo estuviera marido No estuviera aquí Yo salgo todos los días A buscar la comida ¿Ya? A tu marido Que te mantenga Pero yo le gusto Porque a usted me estaba dando un besito Sí, porque yo la conozco años No es bonita Sí, yo lo conozco Pero usted tiene hijos ¿Usted tiene hijos? Yo, una niña se me murió Bote dos gemelos Salí embarazada de la bahía ¿Y la una se murió? ¿Mande? ¿Mande? ¿Salió embarazada? Sí ¿Cómo en la bahía? No entienden la bahía ¿Qué es la bahía? ¿Está bien embarazada? Salí gola ¿Ah? Salí gola Me bote de niña del ambiente ya Ah, ahí ya Miren, miren, miren ¿Y cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Peleando por el huevo ¿Cómo se llama? ¿Peleando qué? Por el huevo Sí Peleando por la verga ya ¿Y cómo se llama usted? Tanta pregunta ya ¿Cómo se llama? Ya mismo va una cosa mala Otra cosa buena